Tú lo que tienes que hacer es limpiar, que para eso trabajo yo, lo que tienes que hacer es limpiar. No vales ni para eso, ni para limpiar. Yo soy aquí el que manda, el que trae dinero a casa. Esperada novela de Paz Castelló, que es lo que siente alguna mujer, alguna joven, alguna... ...un pequeño homenaje, o habla, o visibiliza. Sabina es una mujer trastornada. Como te decía, es una mujer que ha tenido que rehacer su vida, o por lo menos intentar rehacer su vida, después de haber sido la única testigo del asesinato de su mejor amiga en plena calle por parte de su ex marido. Y a partir de ahí sufre un estrés postraumático muy grave, que le deriva en una agorafobia. Lleva 18 meses y un día, de ahí el título de la novela, sin salir de casa, porque piensa que cuando el asesino de su mejor amiga esté definitivamente condenado, que ahora está en prisión provisional a espera de juicio, pues su ansiedad disminuirá y podrá retomar su vida. Pero eso no ocurre. En el primer capítulo el asesino sale suelto, sale libre, y a partir de ahí su trastorno se agrava todavía más y su única obsesión es hacer justicia. ¿Por qué no contar la historia de la violencia de género a través de una víctima silenciosa, de una persona del entorno cercano de género? Gracias. 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 Gracias.